¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi licencia del taxi? ¿Estás contenta? Claro. El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre. Su madre no sabía vivir. ¿Te gusta la ópera? Es que me recuerda a alguien. Es que he escuchado antes tu música. Me dijo que se llamaba Calaf. ¿Calaf? Calaf. Calaf. ¿No te lo estás inventando? Yo sé que lo voy a volver a ver. Eso está escrito. ¿Tú sabes que serías una muy buena novelista? Que yo prefiero la vida real. ¿Y qué le diría la vida real a la ficción? ¿Cómo te llamas? Calaf. Calaf. Que no mienta. Apaga la música, coño. ¿Te estás riendo de mí? Ahora es temporada de caza. ¿Tú crees que yo sé vivir? ¡Taxi! ¿No te acuerdas de mí? ¿Verdad? ¿Sí? ¡Toxa!